Este domingo, el Papa Francisco depositó un ramo de flores en la ciudad japonesa de Nagasaki, lugar en donde ocurrió el bombardeo atómico el 9 de agosto de 1945. El líder de la Iglesia Católica depositó un ramo de flores en la zona donde explotó la bomba y ofreció un momento de silencio por las víctimas del bombardeo. Posteriormente, pronunció un discurso en el que pidió un mundo sin armas nucleares. Con la convicción de que un mundo sin armas nucleares es posible y necesario, el Papa pidió a los líderes políticos que no se olviden de que las armas no nos defienden de las amenazas a la seguridad nacional e internacional de nuestro tiempo y que es necesario considerar el impacto catastrófico desde un punto de vista humanitario y ambiental. Su viaje de cuatro días incluye visitas a Nagasaki e Hiroshima, ciudades que fueron atacadas con bombas nucleares al final de la Segunda Guerra Mundial que mataron al menos a 74.000 y 140.000 personas respectivamente. La gira planeada por el país asiático contempla una reunión con el emperador Naruito y el primer ministro Shinzo Abe en Tokio, así como con los sobrevivientes del tsunami y terremoto de marzo de 2011. Además, celebrará una misa en el Estadio Tokio Dom. Defender el valor y la dignidad de toda persona humana adquiere una importancia particular ante las amenazas a la coexistencia pacífica que hoy día el mundo tiene que enfrentar.